En la puerta de mi casa Que pedir de puerta en puerta Arre borriquita, arre burra, arre Hasta más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Que mañana fiesta ya nos va bien Arre borriquita, arre burra, arre Hasta más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Que mañana fiesta ya nos va bien Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcillo cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su pinaje Arre borriquita, arre burra, arre Hasta más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Que mañana fiesta ya nos va bien ¡Alegría, alegría, alegría! Alegría, 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 alegría Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Los pastores no son hombres Que son ángeles del cielo Que en el portal de Belén Ellos fueron los primeros Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Están todos los que te quiero Que a veces te comería Y si te volvieras mal Siempre a poco me sabía Alegría, 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 alegría Alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque ha nacido el niño en el portal de Belén Porque ha nacido el niño en el portal de Belén Porque ha nacido el niño en el portal de Belén Un beso le doy la cara Que el niño en el portal de Belén Que repita pa under el portal de Belén Paz por el llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Hoy lo sé señor José, no le aline usted la cara, ¿quién se va a asustar el niño con los almas tan largas? Paz por el llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. ¡Paz por el llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya! ¡Aire chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja! ¡Aire chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! Por debajo del arco, del portalito, se descubre a María, a José y al niño. ¡Aire chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja! ¡Aire chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! ¡Aire chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Aire chiquirritín, chiquirrités! ¡Ale chiquirritín, chiquirriquito del alma! ¡Ale chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridでした! Gracias.